¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! Bien, la duro. Mira si así le erraba. ¡Otra vez más! Qué jugador. Bueno, adiós. Muchísimas gracias. Al contrario. Y bueno, te deseo todo. Acaba de empezar en 99, así que te deseo todo lo mejor. Y para vos también. Para este año. Y para todos los que sigan. Bueno, yo espero que sigas representando. Gracias por haber estado. A nosotros como nos representás en el mundo, de verdad. No, pero es... Esto es una belleza, no solamente de todo, sino como persona genial, de verdad.